El atleta de Pérez Celedón, José Pablo Elizondo, se encuentra en fase de pretemporada tras un año de buenos resultados. El trabajo de pretemporada es bastante, bastante, mucho lo que se llama resistencia, meter mucho volumen y en eso es lo que estamos, por eso aprovechamos el momento que tenemos y la resistencia de este momento y vinimos acá a hacer la carrera, a ver cómo nos va. El generaleño espera un 2024 con el objetivo de buscar un cupo en los Juegos Olímpicos de París. Obviamente como todo atleta ahorita de alto rendimiento están buscando lo que es su punta deportiva en Juegos Olímpicos y para eso nos estamos preparando desde ya con lo que es una buena pretemporada y una buena planificación para ver cómo nos va. José Pablo va armando una agenda de competencias para el nuevo año. Yo intento intentar, bueno, mi primera competencia, lo que es en Estados Unidos, buscar una competencia allá porque ya se sabe que el nivel de allá es muy, muy bueno y bueno, lo que se busca también es clasificar a varios campeonatos como lo es el Centroamericano Mayor, que es en El Salvador, un Iberoamericano que va a haber, que va a ser en Brasil, es el NACAF que si no me equivoco creo que va a ser también en El Salvador, entonces todo eso antes de lo que es Juegos Olímpicos buscando ya sea la marca o buscando una mejor posición para el ranking. Un año que podría ser histórico para este atleta del Valle del General.